No era inconsciente porque quería calorcito, ¿por qué? Porque vamos a hablar hoy de algunos beneficios que tiene el encuentro con otras personas. El encuentro con un otro que yo digo, hola, ¿cómo te va? Démonos un poco de calor. Entonces, cuando nos transformamos en estufa... Está tan frío afuera. Está tan frío que quiero un poco de estufa. Transformémonos en estufa. Bueno, básicamente, el encuentro con un otro, lo podemos propiciar, claro que sí. El tema está en qué frecuencia. Una chica hoy me escribió en Instagram y me dijo, María Emilia, fui a un médico, que me dijo que eran demasiados mis encuentros con personas y que no estaba bien a mi edad. Así que decime cuál es el promedio de juntarme con alguien a pasarla bien en el promedio para mi edad. Qué fuerte todo. No sabía que había promedio de acuerdo a la edad. Enorme. Vos también caíste en la trampa. Ojo con esas recomendaciones, señores médicos, por favor y médicas. Porque en realidad no hay un promedio por edad. Y sobre todo, ¿qué pasó? Era una chica joven, la atendió un señor un poco mayor. Entonces, ella se sentió amedrentada. Porque vos decís, ¿hay un promedio para poder pasarla bien y juntarnos con gente y disfrutarnos? ¿Y ser hornitos de vez en cuando? Claro que no. No hay un promedio. Lo que sí está buenísimo es que la pasemos bien, ¿sí? Y que obviamente con mucho cuidado, respeto hacia nosotros mismos y mismas podamos disfrutar. Así que con esto dije, vamos a tratar el tema de los beneficios que tiene. Por eso hay que seguir practicándolo. No, por ejemplo, señoras y señores, el beneficio del estrés y la ansiedad. Vivimos. Como notas, como notas. Vivimos sobre todo, que tenés ahí esa muñequera que no sé qué te pasó. El beneficio de la ansiedad. Viste, estamos todo el tiempo a ansiedad. Ah, te calma. No vivimos el aquí, ahora. Yo estoy con Orne Divina, con ese body que me encantó, te lo voy a llevar. Y no estoy acá, estoy pensando, uy, me tengo que ir de acá del canal y me tengo que ir a hacer una animación. Entonces, tengo que hacer una animación y tengo que llevar las cosas y tengo que... Entonces, estoy ansiosa acá mientras hago la columna. Claro. Entonces, toda esa ansiedad, cuando yo me encuentro con otra persona, empiezo a eliminar hormonas. Las hormonas son neurotransmisiones que van así por todo el cuerpo y están en nuestro torrente sanguíneo y tienen efecto duradero, o sea, están un tiempo largo en nuestro sistema. Entonces... ¿En el durante o después también? No, no, no. Sobre todo se empiezan a eliminar cuando vos te vas preparando. Ah, cuando sabés que... ¡Uh! ¡Chucu, chucu! Exacto. Y durante, durante sobre todo, ahí es como que se hace una explosión sobre todo de la endorfina. Sí, claro. Estos son opiáceos, ¿entendés? Entonces, es como que vos te entregás así al placer de la relajación, señoras y señores. Entrás en un estado zen maravilloso. Así que, no hay promedio. Si vos querés dos, tres veces, cuatro por semana... Te felicitamos. Claro. Si lográs... Te aplaudimos, deja, ¿eh? ¡No tenés, maestra! ¡No tenés, pibe! ¡No tenés! ¡Ah, claro! Una vez por semana, liberá la endorfina. ¿Vos cómo estás, Amá? ¿Estás entresado? ¿Con hijo y todo? ¿En qué sentido? Claro, ansiedad, estrés, ¿cómo la vas llevando? ¡Ah, ah! ¡El gran beneficio! Creo que con mucha carga horaria de trabajo. Ya lo dijo todo. Y eso, bueno, por ahí repercute en la ansiedad y en buen estrés. ¡Ah, caramba! Bueno. A ver, segundo. No te preocupes. Vamos con el segundo, porque a esto le va a ayudar a Cata también, que tiene un montonazo de información. Ayuda la memoria. ¡Ah! Ayuda con la memoria. Ahora entendimos todo. Cata también. Viste, vos que le dijiste a Ramiro lo de la lista de súper y todo, que todos íbamos diciendo, no, 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 y vos decís, no me acuerdo, no me acuerdo de esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno. Esto también ayuda a la memoria porque se genera una mayor producción de la actividad neuronal, ¿sí? Entonces, despierta, ¿eh? Uno es como que dice, oh, no te puedo creer. No puedo creer, voy ya al supermercado después de nuestro encuentro. Me acuerdo todo lo que tengo que comprar, ¿eh? Por ejemplo, Cata, eso te puede llegar a servir a vos. Y vas al súper con una sonrisa. Y vas al súper con una sonrisa. Vas al súper sin lista, porque lo tenés todo en la memoria, chico. Alivia el dolor corporal. Esto también ayuda a las mujeres que por ahí tienen algunas molestias durante el siglo menstruado, esto también ayuda, vos decís, che, me duele acá, necesito el ibuprofeto natural, no sé si se puede decir la boca, pero no importa, necesito este analgésico natural. ¿Y qué haces? Te encontrás con un otro, abrazate fuerte y ¡zá! Te va el dolor. Debe una patada al dolor. Debe una patada al dolor. ¿Oí? Salimos de acá. Anda, claro. Vos imagínate. Ahora uno con otra cara va. Para ir terminando, ayuda a dormir mejor. Y esto, señores, señores, es la clave y es así. Porque cada vez que vos estás con el encuentro con otro, también se eliminan, por ejemplo, la oxitocina y la melatonina, que también son neurotransmisores que relajan. Son como sedantes, sedantes naturales que libera el cuerpo. Así que si estás estresado, tenés falta de memoria, tenés ganas de pasarla bien, sacarte el fresquete que va a ser este fin de semana, directamente, ¡pum! Hola, ¿qué tal? Me encuentro con otro y la paso bomba. Para terminar, protege de problemas cardíacos porque ayuda, sobre todo a las mujeres, en el 30%, de mujeres que tenemos, las mujeres tenemos más, no sé cómo decir la palabra, somos más propensas, ahí está, a tener enfermedades cardíacas, últimamente, en los estudios que se han realizado. Entonces, hay muchas mujeres que teniendo una actividad con otros y disfrutándola, genera que el flujo sanguíneo mejore. De esa manera, prevenimos. ¿Tenés miedo de un infarto? Totalmente. Y para ir ganando la situación. Decine, yo te ayudo. Voy a cuidarte de futuros infartos. Exacto. Te protejo el cuore. Fortalece los huesos, sobre todo en las personas con menopausia, porque sabemos que hay una baja de estrógeno cuando sucede la menopausia en las mujeres y en este caso, cuando una mantiene con regularidad, difícil en la menopausia, mantener con una cierta regularidad la encuentro con otro, pero también se puede hacer. Así que, esto también alivia y para terminar, ayuda muchísimo para prevenir el cáncer de próstata también y la incontinencia urinaria en el caso de las mujeres. Nos ayudamos juntos, Gordo. Se ayuda. Vos imaginate los beneficios. Vos decís, ¿cómo, pero...? Eres un doctor en casa. No es solamente el pelo que te queda mejor. No es solamente la piel que te queda mejor. Mirá todos estos beneficios que trae cuando te das la oportunidad. Obviamente, el estrés, la rutina y demás, bueno, son enemigos que tenemos que eliminar próximamente porque, en definitiva, el encuentro con el otro es lo que va. ¡Bravo! ¡A encontrar!